Música Iniciamos nuestro calentamiento con un masaje para el diafragma. Colocamos las manos en el centro del esternón y costillas, al coger el aire aprieta un poquito más y al soltar el aire avanzamos hacia el lateral. Música Lo repetimos 5 veces. Pasamos a nuestro calentamiento de la parte posterior de la pierna, cruzamos las piernas, vamos a estirar la pierna y el pie mirando para arriba y al mismo tiempo el cuello. Música Y así 8 veces y cambio de pierna. Música Y otras 8 veces. Pasamos a los brazos con las muñecas friccionadas, cojo aire y abro, suelto y cierro. Música Y así también 8 veces. Música 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 Música